Hola compañeros y compañeras, bueno, como todos saben, se está difundiendo una publicación de la Comisión Directiva Provincial del TEP que le ha cruzado una faja roja a la presentación que hicimos hoy en la Subsecretaría de Trabajo en la que anunciamos la realización de la Jornada Unificada y Asamblea. Esta conducción que está totalmente entongada con el gobierno que se va y con el gobierno que viene pretende aplicar los peores métodos de Varadel en Aten. Se asemejan a los jueces que quieren aplicar el Código Penal contra los que luchan. No se los podemos permitir. Esto lo hacen cada vez que Aten Capital convoca alguna acción o convoca algún debate colectivo como una Jornada Unificada y Asambleas porque ellos no quieren que nos reunamos a debatir nada, porque creen que pueden decidir absolutamente todo por nosotros. Y lo hacen en nombre de un estatuto que modificaron en el año 2017, pero que ni siquiera el Ministerio de Trabajo se los ha aprobado. Por lo tanto, los únicos ilegales acá son ellos. Entonces, compañeros y compañeras, decirte que las asambleas se pueden convocar desde las seccionales, que las seccionales tenemos autonomía y que las asambleas también tienen autonomía para votar acciones para llevar adelante. Así es que no nos dejemos correr por ningún discurso antiderechos de la mano de esta Comisión Directiva, casada con el Gobierno, porque tenemos mucho por debatir y tenemos que ponernos en pie para defender todos nuestros derechos. Así es que mañana nos encontramos en el CPEM 25 a las 8 y media de la mañana para realizar la Jornada Unificada y Asamblea. Te esperamos.